... Bueno, estamos acá con los trabajadores de Estillero de Río Santiago, en la carpa que armaron. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo viene la actividad de la carpa? ¿Cómo están organizándose? La actividad de la carpa viene desde... ya estamos cumpliendo el quinto día de instalación de la misma. Viene siendo con un programa de difusión de la problemática de la fábrica, con diferentes actividades. Durante el fin de semana hemos tenido actividades para los niños, sábado y domingo. Hemos tenido música, participación de bandas de la fábrica, difusión de la conjuntada de firma. Y también tuvimos una proyección sobre las últimas construcciones que hemos tenido durante los últimos 30 años en la fábrica. Donde por algún medio de nivel nacional se nos acusaba de que no producíamos nada. Así que le estábamos mostrando a la sociedad en una pantalla gigante todas las obras que hemos realizado en el último tiempo. Hace 20 años, un poco más de 20 años, se instalaba la carpa blanca de los docentes en los últimos albores de un gobierno neoliberal. Con este gobierno neoliberal es como que empezaron a exprimir mucho más rápido y ahora la carpa obrera. Nosotros le pusimos como la carpa naval ahora que está instalada en la Plaza San Martín y tal vez empiece a tener la misma sintonía de que aquella carpa blanca de los 90 con los docentes. Es una carpa de lucha, es una carpa que viene a instalar una discusión de un modelo político y económico que atenta contra los trabajadores. Y en forma particular a lo que nos afecta a nosotros, afecta a los trabajadores estatales y a la industria naval. Por la cual nosotros estamos en pie de lucha de hace muchísimo tiempo. En aquellos tiempos de que la carpa de los docentes se había instalado, que eran por allá por los años 90, nosotros también estábamos en un proceso de que la fábrica quería ser privatizada. Se destruyó todo lo que es la industria naval, se destruyó la elma, se destruyó todo el aparato productivo por el cual nosotros estábamos trabajando. Y desde aquellos años la lucha es permanente por la reactivación del astillero y particularmente por tener una industria naval a nivel nacional. Bueno, muchas gracias. No, por nada.